Vamos a preparar una salsa española ideal para acompañar carnes. Cortamos las verduras de forma tosca. En una cazuela con el aceite de oliva caliente las cocinamos hasta que se doren, pero sin dejar que se quemen. Salamos. Añadimos la harina y dejamos que se tueste durante dos minutos a fuego lento. Introducimos el caldo de carne lentamente y removiendo. Dejamos cocer el conjunto unos 45 minutos sin tapar. Trituramos todo con la batidora y lo pasamos por un colador o chino. Así quedará una salsa sabrosa y sin grumos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!